Rabanito Show No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mal la tristeza que vi en su mirada Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Al fin yo he sido en tu vida una comida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras Me usaste y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo esto de qué me sirvió Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste, me gustaste conmigo del modo que tú más querías Me burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras Me usaste y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me jugaste conmigo del modo que tú más querías Me burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella